ok a partir de ese momento estamos grabando iniciamos la unidad 2 estamos revisando sus trabajos en la primera unidad poco a poco se reflejarán en el enlace que se les compartió iniciamos con la unidad 2 que es lo que vamos a trabajar en esta unidad si recuerdan es se les anunció que todo el semestre trabajamos con un proyecto de investigación trabajaremos con metodología así se llama metodología de la investigación entonces en este momento les voy a compartir pantalla de qué es lo que tienen ustedes en su plataforma vamos a ver en su tablero de clases su tablero de clases tienen aquí la unidad 2 y ya tuvieron la oportunidad de revisar el propósito o sea que en la unidad 2 3 y 4 esas tres unidades vamos a estar con su proyecto de investigación en la unidad 2 iniciamos con la primera parte que son las fases de la investigación entonces vamos a ver recuerden importante recordar el propósito y el aprendizaje para no perdernos en el transcurso de la unidad no saber qué es lo que tenemos que entregar y qué es lo que tenemos que aprender el propósito principal es dice elaborar un proyecto elaborar un proyecto de investigación mediante la integración de las fases del proceso indagativo para la organización de su pensamiento crítico entonces en esta unidad el objetivo principal es elaborar el proyecto y el aprendizaje específico es que ustedes identifican las fases de ese proyecto de investigación y sus características de manera regular natural cuando se imparte esta materia la mayoría en este caso de los estudiantes logra tener esa independencia y el desarrollo autodidacta en el en el trabajo de su investigación si con frecuencia se les asignaba días se presentaban no era obligatorio todas las sesiones si asistían a la sesión pero no precisamente presentar avances ahorita como estamos trabajando por semanas la dinámica es distinta entonces es muy importante que ustedes se organicen lo lo más importante es eso organizar sus horas de trabajo para que sean efectivas esa fue la razón por la que en en la unidad uno ustedes les pedí una constelación literaria y tuvieron todo un proceso para elaborar su ensayo aquí va a ser más estricto ese diseño porque en un proyecto de investigación necesitamos aproximarnos lo más que se pueda a un objeto si no es de verdad pues sí comprobable y con que bueno pues con los materiales que nosotros investiguemos con todos los respaldos de autoridad que nos permitan demostrar que lo que nosotros investigamos es viable es sólido es confiable sí y que puede darse a conocer eso es lo más importante entonces esta unidad es la que va a determinar es escúchenme bien va a determinar el trabajo de las otras dos unidades que sería la unidad 3 y 4 si las fases de la investigación que nosotros trabajamos en esa unidad no quedan lo más preparadas estructuradas posibles la unidad 3 y 4 van a tener que estar repitiendo todo el tiempo o regresando a las fases de la investigación por eso necesitamos orden y aquí tenemos nosotros las fases de la investigación en estas fases de investigación aquí están tema hay que seleccionar el tema delimitación espacio-temporal del tema planteamiento del problema justificación todo esto debe de quedar listo al final de la unidad fíjense bien todo esto repito debe quedar listo al final de la unidad porque esto es lo que se va a entregar todas estas fases tema delimitación planteamiento justificación objetivos general y particulares hipótesis esquema o punteo de la investigación cronograma y fuentes de información esto para ello se les está anexando revisa el material proporcionado este enlace donde viene el material donde se describe cada una de las fases de investigación y también vienen ejemplos y también vienen ejemplos para que ustedes puedan orientarse para que puedan guiarse para que centren su pensamiento en algo que quieran investigar la investigación tiene un objetivo la investigación es una curiosidad intelectual si es una curiosidad intelectual que los lleva a ustedes a investigar y saber que cómo desarrollar una idea cómo justificarla algo que quieran saber y por eso van a investigar eso es lo que vamos a hacer principalmente por eso en el desarrollo del trabajo tienen que elegir un tema que les guste de preferencia que les apasione pero si no les apasiona por lo menos que les guste sí porque van a trabajar con él tres unidades entonces la investigación requiere de un proceso de una serie de pasos organizados para que el producto sea entender comprender y conocer aquello que yo deseaba aquello que yo tenía curiosidad intelectual y además demostrarlo sí demostrarlo cómo lo voy a demostrar con base en la investigación qué textos yo investigué cuántos de ellos investigue porque si yo digo hice una investigación con un libro nada más o con un documento pues entonces no hubo investigación por ello en la unidad 1 en la constelación literaria tenían que investigar varios autores de los diferentes tipos de géneros porque ya empezamos con el proceso de investigación no puedo decir ya investigue y que encontraste pues nada más investigue un texto no hubo investigación imagínese si usted va a ser abogado no hubo investigación no no consultó no siguió absolutamente nada si usted va a ser literato si usted va a ser ingeniero tiene que ver qué hay antes que hay curiosidad intelectual entonces por eso lo el proceso de investigación bien ahora en este mismo en las fases de la investigación se les está proporcionando este material observen luego me mandan mensajes chicos donde dicen no encuentro no sé dónde aquí está un enlace que les que los mandará si a las fases de la investigación cómo vamos a trabajar vamos a ver van a organizarse en parejas o en equipos de máximo tres personas porque y piensen bien con quién van a trabajar a partir de ahora dice trabajarán juntos casi en todas las actividades del semestre todo lo que tiene que ver con el proyecto investigación lo van a trabajar juntos eventualmente algunas actividades de ejercicios en plataforma esas van a ser individual pero lo que tiene que ver con el proyecto de investigación van a estar juntos entonces pueden ser en parejas máximo tres personas piensen en un tema de interés aquí dice piensen en el maestro no se podría hacer solo si lo puede hacer solo nada más me permite y ahorita voy a hacer una acotación sobre el trabajo solo sale ok maestro ok piensen en un tema de interés que les gustaría investigar en lo que les acabo de decir y conocer más de él esto es primero en parejas son equipos de tres siguiente ya estamos en parejas pensar en un tema de interés siguiente consideren temáticas realistas actuales o históricas donde se involucra la interpretación análisis y lo que opinan o sienten otros individuos sí es decir las investigaciones no es que no sea importante saber si existen los ovnis o no bueno los ovnis si existen no más bien los alienígenas etcétera no es que no sea importante pero necesitamos una investigación para concluirla en este semestre dos para que las fases de la investigación se me permitan terminarlas en esta unidad no nos podemos extender tanto tiene que ser algo práctico algo concreto algo próximo algo realista sí y actual o también puede ser histórico es decir donde yo pueda encontrar información confiable que tenga la oportunidad de encontrar información es decir vamos a evitar temas esotéricos no vamos a evitar temas esotéricos pero claro que podemos buscar temas que se relacionen con algo místico sí por ejemplo qué me refiero que alguien diga es que me gustan mucho los chakras y yo quiero hacer una investigación de chakras y en la investigación se va a tratar nada más de hacer una descripción de todos los chakras que hay qué características tienen y quiénes las usan y qué aportación va a tener tu investigación tiene que ser algo que genere conocimiento algo que tenga un interés genuino también sí yo le sugiero temas por eso realistas actuales o históricos si por alguna razón usted no es que yo quiero ok usted es el investigador entonces escojo otro tema pero si ese tema lo está deteniendo en el transcurso es complicado esto porque así como debe de ser una investigación que les plazca que les guste y que la van a desarrollar lo que queda del semestre las tres unidades del semestre también tenemos que ser realistas entonces busquen temas concretos incluso puede ser estudios sobre cómo afectan las redes sociales o cómo afecta la pandemia en ahora no en las clases virtuales o el manejo de alguien que quiera saber algo de la historia o algo incluso puede ser algo local no puede ser alguien que quiere investigar sobre los artistas o los literatos de baja california sur o no sé no algo que ustedes les guste pero que sea realista entonces hasta aquí luego ya una vez se organizaron en equipos ya seleccionaron el tema ya se pusieron de acuerdo para seleccionar su tema ahora van a investigar sobre él o los temas porque porque puede ser que el equipo tienen tres temas y no saben todavía cuál entonces investigan un poco investigan un poco sobre esos temas para saber cuál van a elegir si ya que lo van investigando revisan las fases de la investigación cuáles fases las que vienen en este enlace aquí vienen por qué porque así ustedes van a ir descartando poco a poco si esa investigación es viable o no por eso hay que revisar las fases si usted quiere sentarse ahorita ponerse en equipo y nada más investigar el tema y no ubica las fases va a empezar a investigar y cuando tenga que organizar o escribir sus fases de investigación y se siente limitado va a tener un problema lo va a alcanzar el tiempo sí y además va a empezar a desesperarse y no se va a lograr el objetivo ni siquiera la curiosidad que usted tenga por el tema que que quiere investigar entonces hay que hacer en orden vamos a insistir en el orden entonces revisen que se acorde con las fases de investigación ese tema con lo que investigó le da para continuar para hacer un planteamiento del problema para redactar un objetivo sí y esa investigación es nada más exploratoria para ubicarla no es ya la investigación real sólo es para las fases de investigación para conocer un poco más si tiene interés en ese tema conoce un poquito más organiza sus ideas y usted descarta en caso de que no sea viable si es una investigación preliminar aquí viene una observación dice recuerden registrar todo en su cuaderno o en su computadora o abrir un documento compartido con su equipo para que juntos integran información para que digan miren esto es lo que hemos investigado y ahí vayan escribiendo todas las páginas o los documentos que ustedes están desarrollando digo investigando para su trabajo de investigación si entonces pueden abrir un documento compartido tienen que ir aprendiendo a hacer ese trabajo colaborativo y recuerden registrar su material este investigación en fuentes apa digo modelo apa muchas de las personas que me entregaron sus constelaciones no traen bibliografía otros se entregaron en sus en sus trabajos bibliografía pero no vienen en orden alfabético o bien incompleta ni siquiera integraron los textos que ustedes están citando dentro del documento esto es un obligado si me escuchan dice conexión inestable sí ok entonces gracias entonces es muy importante que lo registre y yo les estoy anexando aquí una vez más el modelo apa el modelo apa lo van a trabajar toda su vida si se dedican a la academia o si siguen en estudios profesionales en todas las materias ustedes van a trabajar además que se les enseña otro modelo como el emla el modelo apa lo necesitan necesitan registrar de una forma adecuada sus fuentes entonces uno fases enlace equipos seleccionan un tema de interés busquen que las temáticas sean realistas investiguen sobre es un poquito sobre los temas para tener una idea más porque gente que dice tengo un interés por investigar sobre ese tema pero no conozco casi nada bueno hago una investigación exploratoria por lo menos para organizar su sus ideas y ver si es viable o no registrarlo todo en sus o en sus documentos mande profe puede volver a repetir lo que mencionó se escucha cortado no sé son ustedes o si soy yo pero estoy haciendo un recuento de estos puntos que están aquí eso nada más lo que estoy diciendo no nada extra escucho un poco cortado este ya me escucharán bien ya me escuchas bien nada eso todavía no porque lo que estaba haciendo es nada más hacer un recuento de lo que está escrito y en la plataforma si me siguen escuchando ahora sí profesor no verdad que haremos para que voy a en este momento